qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es sender al forgotten histories y por fin subo vídeo vale llevaba ya una temporadita sin subir vídeo una semanita por ahí y es porque donde yo vivo vale que es al sur de españa ha empezado a hacer mucha calor nos ha venido una ola de calor de dos pares de cojones y a mí el calor en ciertos momentos me sienta bastante mal vale se me baja la tensión me vengo abajo muy rápido y no tenía ganas de grabar ni nada han estado casi todo el día acostado y haciendo el vago así que vamos a seguir y lo que vamos a hacer hoy serán misiones para que aquí ya dos marcadas y tengo muchas pero muchas de estas misiones sólo se pueden hacer al final del juego supongo porque son misiones de tiempo valiosa por ejemplo está darle algo de tiempo es me todavía tengo que darle algo de tiempo pero primero vamos a hacer estas dos y vale esta no sé si me la marcará el arte del combate no sé de un traga fuego es que está voy a tener que visitar muchos sitios para encontrar a estos cuatro vale porque voy a tener que encontrar a un mercader es bueno a un asesino hábil en el sigilo tanto en el silo como el combate voy a tener que encontrarme a estos personajes conforme vaya avanzando mi aventura vale no va a ser algo que que vaya a encontrar directamente sino que pero ya que yo vaya a buscar directamente sino que me lo tengo que encontrar otra cosa es esta de aquí vale bueno bueno vamos a dejarlo marcados vale para ver cuántas misiones podemos hacer ya tengo afuera marcada 2 que supongo que serán bastante fáciles ah por cierto tengo ya 22 de conjunto de escara como veis el casco este es una pasada la de bufos que da y también tengo el conjunto caído vale que es el del samurái cuando encuentre el casco del samurái lo mismo me lo pongo en vez de este vale me gusta más el casco del samurái pero todavía tengo que encontrarlo bueno a ver me marca por aquí y me marca por allí vale vamos ahí está no me marca nada me tendría que marcar algo voy a preguntar la esta a ver puedo preguntar la de este vale voy a pagar 10 peniques voy a dejar pasar un día y cuando pase el día espero que se accibe la misión bien ya he encontrado a gespar a ver tú que yo venga ya ha tomado asiento si a la música está jodidamente alta venga venga vale el gespar este es un personaje que me he encontrado el cual me ha llevado a un templo y en el templo yo he podido explicarle al alto sacerdote que tenía poderes vale y que no sabía por qué venga a ver quiero ya empezar la misión venga vale ya jode es jodidamente vale a ver venga venga vale ya nos veremos venga perfecto completado a ver objetos pergaminos a villarrío vamos a ir a villaduna venga venga villaduna así no tengo yo que que pasar por las puertas ni tantas pantallas de carga ni nada vale yo espero no encontrarme con enemigos nada más aparezca porque no sé dónde voy a aparecer vale yo espero vale vale ya he aparecido en villaduna que no lo tenía desbloqueado y ya me ha salido aquí vigilante vale perdón no puedo dejar a todo el mundo no puedo dejar a todo el mundo y respetar a todo el mundo y respetar las reglas o tu cara estará fuera de las puertas más rápido que puedas caer a tres no mencionarlo vale vale ostias ostias eh pues ni tan mal eh tormenta de arena eh demasiado princesa diría yo eh uuuh uuuh aquí ya hay problemas eh aquí ya hay problemitas a ver este me dará alguna misión esta no me dice nada esta tampoco me dice nada vale ostias estoy ahora mismo perdidísimo eh bueno vamos a ir por aquí vale a ver esto que es villaduna donde estoy exactamente torre mirad villaduna vamos aquí a la torre eh mirad vale que aquí tiene que haber aquí tiene que haber cositas guapas mira 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 que pasada eh acantilado de pólvora ah vale aquí donde nos encontramos con con esme que aquí donde nos atacó el el lagarto este gigante si era por aquí claro el lagarto gigante estaba por allí y aquí estaba esme y aquí donde nos atracaron los los bandidos de hecho está por allí arriba voy a tener que subir por allí aquí aquí el problema va a estar en las hormigas que escupen veneno eh bueno los escarabajos hormigas o lo que sea y en los tigres y tigres y panteras que hay por aquí vale por allí está la torre allí se ve un animal no sé cuál es pero no me quiero arriesgar vale son estos vale son estos animales estos animales dan carne pero ahora mismo tengo carne suficiente vale tampoco me voy a arriesgar a que me pero voy a grabar voy a guardar se ven dos cuevas un faro y una torre vale perfecto esto es lo que yo quería sitio para investigar y saquear estoy bastante nerviosete por aquí vale no quiero es que solo con que me encuentre con un puto mago me revienta vale mira allí hay un tío si está así parado yo creo que es un guardia eh no creo que sea peligroso espero ya me ha visto y no ha saltado para atacarme vale entonces es friendly torre mirada vale mira aquí un cofre de los que se comparten vamos a ir para arriba a ver si arriba hay algo de luz que suele haber algo cofre rueda de queso venga pues está bien alimento muy bien seguimos mirad la torre aquella eh que pasada voy a intentar subir eh a ver si no me caigo por la duna y me deja subir bien aquí ya me estampo un poco pero bueno subiendo de lado se sube bien vale no hay problema con eso se ha escuchado una voz que he dicho no se si es de la música o es que hay por aquí alguien eh ostias pues yo pensaba que esto era un camino eh vale por aquí tienen tendría que haber una cueva vamos a bajar por aquí a ver esto que es oro piedra lunar vale voy a tener que dar la vuelta eh tiene que haber algún camino por aquí que que vaya hacia allí vale allí se ve un camino vale no te caigas no te hagas daño estoy escuchando por aquí algo ya eh escarabajos de estos seguros ¡ay! mira lo sabía lo sabía lo sabía vale no ha querido atacarme mira allí ve una poción he cogido a ver cofre también he cogido libros de De magia Vale No sé si matarlo, eh Al bicho ese, no sé si matarlo Voy a usar La magia, eh A ver, tengo de daño Este, bola de fuego Voy a coger primera persona Vale, le he quitado bastante vida, vale Ahora, objetos Tengo Nada Este hace 28 de daño Y la masa hace 46 más 12 28 más 13 Voy a esperar que me acerque un poco ¿Dónde está? Vale, aquí abajo, vale Voy a cogerlo cuerpo a cuerpo, eh Ahí va, cuerpo a cuerpo Perfecto Ya está Y me ha quitado muy poca vida, eh No me ha quitado tanta El tema de armadura Vale, se sube por allí El tema de armadura hace mucho, eh Y el tema de nivel igual A ver Si me está subiendo Vamos a comer una manzanita Patata, bueno Venga, dos patatitas ahí Que me suba la vida Pequeño pozo de arena descubierto, vale Se entra por aquí, ¿no? Está en la cueva Sí, está en la cueva Bueno, pues vamos a entrar Y a ver Qué es lo que nos encontramos dentro ¿Vale? Vale Vale, bien Las arañas de momento no me suponen un problema Eh, si acaso el veneno Pero ha estado bastante bien, ¿vale? O sea, no he sufrido mucha pérdida Aprendiz Aprendiz Vale, a ver qué hay por aquí Ganzúa, vale Químico de robustez, vale Esto es de atreso Flecha eterna Poción de vida Vale, muy bien Todo lo que sean pociones de vida Bienvenida sea, ¿vale? Vamos a tomar Un puerro Es verdad que me suba la vidita Vale, vamos a Bueno, de momento no No voy a costar A gastar más comida, ¿eh? Malaquita Ah, hostias Que por aquí A ver Vale, un segundito Porque tengo al enano Ladrando Diario de un hombre Vale, lo he cogido Aquí tenemos Malfas O manfas Que la roja es para la ¡Hostias! Espera, espera, espera Espera, espera Mira, 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 mira Mira ese, mira ese, mira ese Mira Qué pasada De templo Pero ese tiene que pegar Unas hostias Como panes Hasta aquí no puede pasar No creo yo Voy a coger El arco El arco Con las mejores flechas Que tenga, ¿vale? Las que hagan más daño Nueve Y diez Vale Es que ese Va a atacarme seguro Ese no es Friendly Pero vamos Mustoc mano negra Vale Y es un mago Es un mago Vale, de aquí Vale Está ahí Porque yo tengo que pasar Por ahí Pero está ahí atascado Vale, tampoco Están fuertes, ¿vale? Mira, mira, mira Me cago en su puta madre ¿Se ha caído para bajo el cuerpo o qué? Vale Vale Esto es lo que tenía él, ¿no? Túnica Bastón de bolas de fuego Masivas Hostias Pero qué puta mierda es esta Vale, esto lo voy a coger también ¿Vale? Eh Voy a usar un momento ¿Vale? El Como se dice El no clip El TCL Porque esto lo que hace Es que puedo volar por aquí Porque Creo que he perdido por aquí algo ¿Vale? Creo que El cuerpo se ha caído Debería haberme dado algo más Una máscara o algo Mustoc mano negra ¿Vale? Vacío Vale, pues nada Pues Fijaos Hasta dónde ha caído el nota, ¿eh? Pues nada Vamos a poner aquí A cubierto Bueno Encima del Ahí va Que no me caiga ¡Ay! ¡Tu puta madre! Coño Mira que Que he dicho Voy a ponerme en un sitio Donde caiga en suelo Para no caerme Y casi me caigo Vamos Diario de un hombre muerto De sed ¿Otra vez? Esto tiene que ver algo, ¿eh? No tengo ni idea Vale Voy a guardar aquí la partida Porque seguramente me caeré Porque soy inútil Y vamos a ir para acá Aquella zona de abajo Tengo que verla, ¿eh? Porque allí se ve un pasadizo Vale Bien Vamos a seguir buscando por aquí Porque esto está muy escondido, ¿eh? Yo he venido por allí Y por aquí no hay más nada Tiene que ser de otra cueva, ¿eh? Tiene que ser de otra cueva Bueno, pues nada Pues vamos a ir Hacia afuera Y vamos a ir hacia abajo Para encontrar otra cueva Vale, acá abajo Sí había otra cueva Vale, está para aquí No, coño Ah, vale Ahí Esa cueva de ahí Es donde me reventaron A hostias Pero hay otra más para abajo, ¿no? Al final voy a tener que entrar allí ¿Eso son arañas? Sí, arañas Vale Vale, muerta la araña Cogemos las flechitas Y vamos aquí, ¿eh? Vamos aquí adentro A ver qué hay por aquí A ver si hay algún pasadizo para abajo Espera, ahí he visto yo algo, ¿eh? A ver Poción de invisibilidad, ¿vale? Muy bien, vale Pues... Pues, pues, pues Pues, 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 pues Pues nada, vamos a ir Hacia... Hacia donde me mataron a mí En vídeos anteriores, ¿vale? A la puerta aquella Yo espero que ahora Con el nivel que tengo Si me... Si me pueda pasar rápido, ¿vale? O sea, si pueda tener opciones De... De pasarla Vale, panduro Vale, bien Yo creo que ahora Si tengo opciones De pasar eso, ¿eh? Con vida De todos modos A ver, objetos ¿Yo cuántos cristales tengo? Vacío, vacío, vacío Llena común Fuxia Tengo muchas Pero no cargadas Tengo muchas Gemas de alma Pero no cargadas Vale, voy a coger esto Para probarlo Vieja Liguria Me da Bastante Canguele El meterme aquí Quita Muchísima Vida Esta Y a mí no me quita Tanta vida Vale Ahí está Creo que le... No No Ahí está No, a ver Elemental de bola de fuego Es que resiste Bola de fuego Es evidente Así que voy a tener Que usar mi magia Para aliento helado Mierda Joder No se me ha recargado Mierda Encima lo gasto Estoy tonto Vale Voy a coger otra poción Vale Y una poción De vida Porque estoy Jodido de vida Protección Contra el fuego Vale Y ahora venga Hijo de puta Me la ha comido bien Vale Poción 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 Elemental Elemental Voy a coger Lo de los otros Voy a aprovechar Para comer comida Para recuperar vidita Vale, esto aumenta La regeneración de maná Perfecto Nos comemos uno Y... Y esto Venga A ver Que se me rellene Esto rápido La vida no me está subiendo La vida no me está subiendo A ver carne de cabra Vale, es que esto no recupera Con el tiempo Vale, esto no Vale Manzana roja Vale Un par de manzanas rojitas Y perfecto Venga, seguimos Este vacío Este vacío Mirad la que se ha liado aquí ¿Eh? Aventruero muerto No tiene nada de interés Elemental de rayo Vale, perfecto Otro cuerpo aquí Nada Son aventureros Pero tienen Lo mínimo Es que tienen lo mínimo No tienen ni comida Voy a guardar esto Nada Es que no tienen nada No hay ningún cofre por aquí Nada ¿Ha visto qué es? Piezas sueltas Vale A ver Nada Vale, aquí Martillo de... Vale, esto lo cojo Lo cojo Vale Esto no lo puedo coger ¿Da tres? ¿En serio? La urea muerta A ver A ver Pergaminos Vale, pues Todos los pergaminos Vale, este sí puedo quitarlo Ahí va Lo quito de aquí Y cojo la casaura también Esta A ver ¿Son los dos iguales? Ah no, este es distinto Vale Aquí hay monedicas Y unas botas Botines de la senda virtuosa Todo lo que no sea mágico Lo voy a ir desechando No me interesa tener cosas que no sean mágicas Por ejemplo, esta no es mágica Vale, entonces Lo tiramos Esta Si es mágica Y a ver El martillo este que yo he cogido antes Hace más daño que el que yo tengo Pero es que es de dos manos Se entiende, vale Y lo tiramos Venga Pues nada Pues seguimos por la puerta Vale Se escucha por aquí algo Voy a coger el bastón Hostia, el bastón Ya lo tengo ya finiquitado Voy a tener que Hostia, la puta Trampa Vale Para poder sobrevivir aquí Lo importante es Llenar cristales de alma Llenarlos Como sea Yo tengo magias Yo tengo magias Pero no sé si van a duras O sea, si me voy a poder cargar Lo suficientemente rápido A los enemigos ¿Vale? Así que Probamos A ver Magia A ver ¿Dónde está Trampa de alma? A ver Lo puedo buscar aquí Vale Trampa de alma Rango 1 Perfecto En entropía A ver Eh Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Porque se me ha Lo he puesto mal Lo he puesto mal Trampa de alma A ver Vale, hay dos Joder Vale Vale, bien Y ha salido el alma Bien Ya tengo un arma cargada Bien Un arma capturada Perfecto El truco Traérselo aquí Al elemental de hielo Que lo funda La trampa Y yo le doy Los últimos toques Elemental de fuego Aquí Ya me viene Este persiguiendo ¿Vale? Vale Lo tengo Vaya hostia Me ha dado Joder Joder Espérate 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 Joder Es que me mata Me mata Me mata Me mata Muerto Coño Vale Poción de vida Poción de vida Poción de vida Pero ya Porque me quita Bastante vida El cabrón Vale Ya ha salido El efecto Joder puta Es rápido Es muy rápido El cabrón Y me da Y es que me da Tío Muerto Tocoño Se ha ido El efecto De la trampa De alma Tío Se ha ido El puto Efecto Porque he tardado Mucho En cargármelo A ver Magia Runa Descarcha Vale Me la voy a cargar Así Vale A este Me la voy a cargar Así A ver Al elemental De fuego Me la voy a cargar Con la runa Descarcha Pero primero Tengo que darle Con la otra Con el Trampa De alma Así que Ahí pillado Mierda Con la puta Trampa Tío Ahora me quedo Atascado ¿Qué? Coño No, no, no Vale, vale, vale Fuera Aquí me quedo Atascado Con todo Pero con todo Vamos Joder Me quedo Atascado Con todo Pasa ¿Por qué no me has Subido la vida? Coño 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 Elemental de rayos Joder Es difícil Es difícil Esta Mierda Joder Vale, el rayo tampoco me hace mucho, ¿eh? No, 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 no Joder, puta, no huyas, no huyas, cabrón, me cago en tu puta madre Tu puta madre, vamos Hostia, asco, me ha dejado de vida Como me ha dejado de vida Joder, puta Déjame recuperarme Vale Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado Ahí va, que me recupere de maná Bien, objetos No, objeto no, magia Trampa De alma Y runa de escarcha, vale A de puta A ver si se la come No se la come, eh, la tía esta No se la come Voy a tener que lanzarle Magia de hielo Voy a tener que lanzarle Magia de hielo, ¿eh? A ver Que es Artura, tío Esto, tío Ahora, otra vez Se me habrá pasado Lo de la trampa de alma Es que todo va por tiempo, ¿vale? Coño, me echa la puta Trampa de alma Vale A ver si consigo A ver, helado Vale, aliento helado Vale, perfecto Hija de puta Y me da La perra Vale Ah, puto maná Puto maná Y me mato Y me mato Me cago en su puta madre Y me mato Me cago en los muertos Ya, vamos Ahora, aquí todavía están las cosas Por coger Me cago en su puta madre Vamos Qué asco de puto elemental, tío Qué asco de puto elemental Y todo por tener las putas Trampas de alma llenas Porque si no lo hubiera matado con otra cosa Con la pica La pica La pica va a ser Vale, vamos ahí Porque yo creo que no me lo he Que ahora me aparecerán Me aparecerán otra vez ¿Vale? Sí, me aparecerán otra vez Por aquí ¿Veis? Sí, ven para acá Ven Ven para acá Ven A ver No quiere venir El arco le quita bastante vida Pero Mierda No quiere venir ¿Eh? ¿En qué coño da, tío? Si le estoy dando bien Joder Aquí hay 20.000 cosas Con las que te atrancas ¿Eh? Se están peleando Vale Ahí está la pica Ahí está la puñetera pica helada Qué asco de puta, tío Aquí yo Qué coño Vale, espérate A ver ¡Ah! Qué coraje me da Que hayan Enemigos De distintos Elementales En una puta Más morra ¿Vale? Si fueran todos de hielo Vale Si fueran todos de fuego Vale Pero es que hay de rayos De hielo y de fuego Submuerto, vamos Tengo que cambiar Cada dos por tres Al A un A un elemento Contrarrectorio a ello ¿Vale? Asco, tío A ver Trampa Trampa de alma Venga A ver Mierda Mierda A ver Qué coraje me da, tío Esto es lo de Es que No se me ponen Donde yo quiero Las putas Según tu puta madre No huyas Cabrón Venga, vale Una trampa de alma llena Perfecto Ahora A matar Al otro A ver A ver El otro es el de hielo No me recupera vida ¿Eh? O me recupera muy poca Me he tomado dos pociones rancia Y no me recupera nada de vida Una estándar Y objeto Y una de maná, ¿no? Ahí va Que me recupere Hija de puta Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale Esta era la pica, ¿no? Pica helada Vale Voy a tomarme Pociones de Contra el fuego, ¿vale? Y voy a darle Eh Helada A ver Coño ¿Dónde está? Pica helada Vale Perfecto Y objetos Polición contra el fuego Barata Vale Y una poción Más de vida Vale Maná Tengo muy poco maná Botella Sí, pero Lo que es Maná en sí ¿No? Toma, hija de puta O sea O sea Que me la he cargado de una Que me la he cargado de una Me la he cargado de una Bueno De una no De dos Pero la última Ha sido bestial Ahora esto sí Ahora esto sí que sí Y con bola de fuego Objetos Joder Joder Con la puta roca Joder Vale Ya tengo otra Otra alma Capturada Su puta madre Vamos Vale Vale Lo tengo ya encantado Y trampa de alma Perfecto Bien Perfecto Guardamos Y ya tengo Tres almas De De alma Capturadas Para el bastón Vale Como veis El bastón se va gastando De hecho ya está gastado Y esta misma Venga Vamos a ir gastando Las de Las que están menos cargadas Cogemos esto Pastel de crema Ahí va Que me debidita Regeneración Y todo el tema Bien Esto que es De la destrucción Vale Lo cogemos Bol de madera Hay que estar muy pendiente De que no haya enemigos Vale A ver este libro Grimorio Pan y costillas Pues menos mal Que lo he visto Vale Esta es una zona cerrada Aquí puede haber Loot Bueno Cerrada Semi Cerrada Vale Elemental de fuego Vale Vamos a lootearlo Que no lo había looteado Vamos a ir para allá Adelante Con mucho cuidado De no caer en una trampa Mira Aquí un cofre Esmeralda Poción de salud Bien Perfecto Por lo menos Me ha repuesto Una poción de salud Que he gastado Hay que mirar muy bien Vale Porque mira Veis Los objetos No te salen Con un icono grande Vale O sea El tamaño del objeto Es lo que tú vas a ver Vale Esta zona Mira Aquí otra gema de alma Vale Perfecto Otro cofre por aquí Lo cogemos Todavía tenemos Mucho peso Vale Por coger muchísimo peso Cerca de 100 de peso Así que Por eso No hay problema Mira 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 la hija de puta Pasando por allí A esta Como me la voy a cargar Con Con la pica Invernal No pica Glacial No voy a querer Jugármela Porque esta Si me quita Mucha vida Está allí Mira la hija de puta Como ha visto Mierda Hija de puta Mierda Y es que me como las trampas Tío Me como las trampas O toma Hay mierda Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Vale Vienen para acá Voy a vienen para acá Objetos Pociones Y Pociones de maná Y jugármela 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 una Porque se me gasta todo el maná Elemental de fuego Joder Pues aguanta Aguanta Mierda Está a punto de morir Una ya Vale Una Joder Voy a tener que comprarme Más ropa De De esto De regeneración Mágica Lo bueno es que se quedan paradas Las sillas estas Cuando lanzan Se quedan paradas Vale Ya me queda poco El maná Lo tengo Justito Objetos De comida A ver Garra de hielo Me lo tomo Hongo de maná Me lo tomo Hija de puta Que ha esquivado Tío Nada 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 Pociones Pociones Porque se me recarga Muy Muy lento Así voy a tener Para dos Uno Y dos Toma por culo Hija de puta Maná Cojo maná Del tirón Vamos Mi intención Es Ser Un hechicero Vale Pero también Me O sea Me muevo mucho Por el arco Y O sea Quizá Quizá no debería Dividir tanto Los puntos Vale Pero Me van a hacer falta Me van a hacer falta Muchos puntos Esto que coño es Mineral de piedra Vale Vamos a ir un momento A objetos Vale Porque aquí tengo que tener Grimorios Que no he leído Por ejemplo este Centella reluciente Este Círculo de protección También Los perdidos Hasta Vale Y tengo que tener Más por aquí ¿No? Aquí este Luz de mago Tres Perfecto Pues nada Seguimos Y es para Acá abajo Mirad Que pasada Es que es una pasada En serio Eso me suena A mi mucho De Skyrim Y sé Que esos Se llaman Automatas O algo así Parecido Y son Jodidamente Difíciles de matar Sobre todo Yo con mi equipo Vale Vuelo de fuego Rango 4 Lo cojo Esto Mierda No tengo No tengo maestría Para Para abrirlo A ver Tengo pergaminos Llave Don Ducy Adepto Funcionará Adepto No No funciona Adepto Tiene que ser Maestro Pues nada He gastado El pergamino Para nada Si me acerco Se va a activar Seguro Si me acerco Se va a activar Seguro Y este Pega hostias Como panes Vale Con el arco Le puedo quitar Bastante vidita Es lento Te escondí Hijo de puta Ha subido Por la Mira Mira Tira vapor Y hace mucho daño Casi me da Casi me da Venga Venga Que ya te queda poquito Venga Para morir Ya te queda poquito Para morir No te escondas Cabrón No puedo subir Por aquí Creo Vale Muy bien De momento Muy bien Voy a recoger Flechitas Por aquí Que esto Siempre viene bien Las flechitas Y a ver Este que tiene Oh Hostias Vaya lutazo Pero vaya lutazo Mira La máscara de samurai La máscara de samurai Conjunto tribunal Arco eterna Chatarra Chatarra Coraza Estralita Esta no la voy a coger Diramo vieja Vale Eso Una pasada Lo que tenía Este De lut Pero Vaya lutazo Que tenía Increíble Vamos Es que esto No me merece Cogerlo por el peso A ver Cuanto peso Tengo encima 3.49 Ya Ya joder A ver Este pesa 45 Y 19 Que va Que va Que me voy a poner Ya en sobrepeso Ganzúa Te lo cojo Y carne humana Te la cojo A ver Este que tiene No me quiero acercar mucho A eso por si quita vida El humo Es Yo creo Que la cueva Esta si va A comunicar Creo Porque estamos Yendo muy abajo Que si va a Comunicar Con la Con la otra Que entramos Antes Al menos Eso Pero Ya está Esto era Mineral de sombra Cero Vamos a coger Un poquito Mineral Que no tengo Y me hace falta Sombracero Para mejorar El equipo No me aparece Nada En serio De luz Solo he cogido Uno No sé Que raro Pero aquí tiene que haber Algo Me extraña Mucho A ver Que eso Ya Que eso Haya Sido El Lute ese Coño Quiere subir Mira que Es Medio centímetro Medio centímetro Que tiene que subir Y el nota No lo sube Ahora Vale Por allí Es por donde Yo he venido Hostias No tengo ni idea Vale No me hace nada La mierda Esta El cofre Este Me va a quedar Por cogerlo Pues nada Pues esta es La cueva Esta es la cueva Piedra Piedra lunar Yo pensaba Que iba a ser Más Más Extensa No más de enemigos Enemigos ya Suficiente Ah que coraje Me ha dado No abrir La puta Bueno El puto Cofre ese Tío Voy a tener Que ponerme Maestría De ladrón Por lo menos Para poder abrir Los cofres Maestros Lo que si no es que Apaga y vamos No me voy a dejar Mucho loot Por atrás Y lo importante Es que Si el loot Es una máscara O es un pergamino O algo Un hechizo Que no tengo Lo voy a perder Porque De aquí Hasta que yo vuelva Otra vez O sea De este momento Hasta que yo vuelva A entrar aquí Va a pasar muchísimo Y lo mismo se me olvida Vale Me he dejado muchos cofres Atrás Y seguramente Me dejaré también este No me acordaré Que me he dejado Un cofre aquí No lo voy apuntando Bueno Pues vamos a guardar Y aquí se va a quedar El capítulo De hoy Vale Dos mazmorras Bastante Loot Bastante loot Que de hecho Me sorprende mucho Que la máscara Que yo tengo puesta Proteja más Que la máscara De samurai Vale Estas son 37 Y estas Son 46 Eh Quizás conviene más El El conjunto este Vale Quizás conviene más Este conjunto Bueno Para que veáis El casco de samurai El casco de samurai Está muy guapo Es una pasada A mi me encantan Todo lo que son armaduras Me encanta Pero no armaduras de juego Si no Bueno Que también Si no armaduras reales Vale Las armaduras De los templarios De la era medieval De los samuráis Eh Me encantan Me encantan Todo el tipo de armaduras Que han ido sacando A lo largo de la historia Me parecen chulísimas Muy bonitas todas Las armaduras españolas No me hacen mucha gracia ¿Vale? Eso si es decirlo Las armaduras españolas Sobre todo Los cascos españoles No me gustan mucho Quizás sea la excepción Y fíjate que son españoles Que no Que no es por qué Vale Y bueno Ya está Eh Para el próximo capítulo Entraremos en más mazmorras Descubriremos más Lutaremos más Conseguiremos más loot Y Subiremos más de nivel ¿Vale? Que es lo que Que es lo que Me gustaría a mi conseguir Para terminar el juego Para mi El endgame De este juego No es Terminar todas las misiones Porque yo creo Que va a ser imposible En el Skyrim Las misiones Se seguían sucediendo Aunque tu hayas terminado La historia principal ¿Vale? Por ejemplo En el Skyrim Era La historia De las hermandades ¿Vale? Yo de hecho Hice Todas las hermandades Las que me dejaba elegir No Evidentemente Y también hice La historia principal Que era la de Alduin Cuando ya hice Todas las hermandades Y maté a Alduin El juego sigue O sea Tú puedes seguir jugando Y seguir tu aventura Y aún así Te seguían dando Misiones Los mismos personajes Que Los mismos NPC De las hermandades ¿Vale? O sea Que las misiones Que yo sepa No se acaban Aquí creo que va a pasar Lo mismo Si hay hermandades O si hay NPCs Que Que son influyentes En la historia Te van a seguir Dando misiones ¿Vale? O sea Que tampoco creo Que el endgame Para mí Sea Las misiones Pero sí El tener Todos los puntos De maestría Completos ¿Vale? O sea Cuando le damos A la I ¿Vale? A la Y Cuando le damos A la Y Llega Aparecemos En nuestro Santuario ¿Vale? Y yo tengo Desbloqueado Esto de aquí El de hombre lobo Lo tengo desbloqueado Entero Vamos a ver Iluminado Y me quedaría Todo esto Todo esto Y todo esto ¿Vale? Son muchos 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 niveles Pero merece la pena Así que vamos a ver Si desbloqueamos El de El de Destro El de los cofres Coño Viento ártico Adepto elemental Es que hay Mira Hay mucho ¿Eh? Fuego Y hielo Aquí ha salido uno Que era flecha ¿No? ¿O lo he visto yo mal? Bueno Taumaturgo Partes oscuras Astucia Violencia El nombre confunde mucho ¿Vale? El nombre confunde mucho Red de almas ¿Vale? Porque no Te viene Vale Este es de Cuerpo a cuerpo Mastodonte Muro de escudos ¿Vale? Tajo Tiene que estar por aquí ¿No? Aquí va Armadura adecuada A ver Este 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 Si Disparo rápido Mira Este me viene Aquí va Cerrajero experto Vale Pues nada Pues vamos a ir Desbloqueando ¿Vale? Vale Desbloquear Y abrimos Esta Hasta lo que me de los puntos ¿Vale? Porque no tengo Vale Ya no tengo más puntos Bueno Pues está bien Está bien He puesto 1, 2, 3, 4 En 3 puntitos más Me quedarían Otros 300.000 Pero bueno Pues nada Pues ya se va Si que si La aventura Se queda aquí Y para Para el próximo Vídeo Más Más morras Y más Loot ¿Vale? Una cosa que si 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 quiero encontrar Son Las otras Partes De ¿Dónde está? A ver Estar aquí en comida ¿Vale? Vale No lo tengo aquí encima Me lo habré dejado En la casa Pero recordáis En los vídeos anteriores Los dos libros Que había que tener A ver Eran dos libros Distintos ¿Vale? Que Formaban Un conjunto De tres libros ¿Vale? El libro Grado 1 Grado 2 Grado 2 Y grado 3 De una habilidad Cuando tu estos Estos tres libros Los tenías ¿Vale? Te daban una habilidad Y yo creo que aquí hay Skill ¿Vale? En plan MMORPG Como puede ser El Tera ¿Vale? Que son Que son habilidades A espada Que hacen una No sé Ya me entiendes Y no que hacen Golpes Super chulos Pues yo creo que esas habilidades Tienen que ver con eso Porque Recuerdo muy bien Que en los mods De Skyrim Había un montón De mods Realmente Guapísimos En los que Tú hacías Habilidades Realmente chulas Con la espada Con el escudo Por ejemplo El escudo Tenía una habilidad Que era Lanzarte Contra el enemigo Y pegarle un golpe Y mandarlo a tomar Por culo ¿Vale? Después Había otra habilidad Que cuando Tú te ponías El escudo Y hacías Una especie De movimiento El escudo Te ponía Como un caparazón Encima ¿Vale? O sea Son habilidades Que no estaban En el juego Y que a través De mod La han puesto Y nada No hay más que decir Próximo capítulo Más mazmorras Y más loot Y nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!